Ayer presentaron lo que será, serán los altares en el lago por primera vez, con motivo de Día de Muertos, se va a llevar a cabo esta actividad del próximo viernes 3 de noviembre. Esto fue lo que dijeron los organizadores de esta actividad, también le llaman festival, ¿verdad? A ver, a ver, regresale, festival, ¿qué dice? Festival Náutico, dice, Tequesqui Tengo 2023. Aquí está la explicación de los organizadores. El primer festival náutico, altares en el lago 2023, donde participan todas las embarcaciones, prestadores de servicios y colonos del lago de Tequesqui Tengo, representando altares, ofrendas, en un recorrido lleno de color y tradición, y así mostrar la festividad del Día de Muertos en nuestro estado. Se presentarán eventos con actividades culturales, artísticas, en todos los establecimientos del lago de Tequesqui Tengo. Esto con la idea de preservar las tradiciones y costumbres de nuestro país, apoyando así la economía del municipio, promoviendo el consumo local y la atracción del turismo. El recorrido iniciará a las seis de la tarde, el día tres de noviembre, y el punto de reunión será en la boya del lago de Tequesqui Tengo, donde se encuentra la iglesia sumergida San Juan Bautista, donde se realizará una misa en honor a los fieles difuntos. Posteriormente, iniciará el recorrido en el lago, las embarcaciones llenas de color, donde cada una de ellas será un altar. Podremos apreciar desde el lago altares en tierra y espectáculos preparados en todo el lago de Tequesqui Tengo. Se premiarán a los tres primeros lugares en categorías de embarcación y de tierra. Entonces, el primer lugar, 15 mil pesos, el segundo lugar, 10 mil pesos, y el tercer lugar, 5 mil pesos. El lugar de la premiación será en Playa La Virgen, donde estamos en estos momentos, y aquí estará el jurado calificador, que estará determinando a los ganadores. Contaremos también con un show performance y la presentación de Indira Campos Velasco, originaria de Tehuizla, que es una cantante soprano, y esto será en la ubicación de la En Casa Las Palmas de Tequesqui Tengo. Bueno, pues ahí tiene la explicación clara, concisa y precisa, de parte de la directora de turismo, Griselda Torres, sobre este festival altares en el lago. Sin duda será muy interesante, muy bonito. Prepárese usted, puede acudir a algún restaurante, algunos de los lugares que se han preparado para disfrutar de este espectáculo. 3 de noviembre, hay tiempo para programarse, en el lago de Tequesqui Tengo. Ya escuchó usted, participarán los prestadores de servicios, los colonos, en esta procesión. Así es que, no lo olvide, anótelo para estar ahí en Tequesqui Tengo. Gracias. 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 Gracias.